Bienvenidos al proyecto Riega Automatizado de Huertos Utilizando Arduina. Este proyecto es parte de Global School Guatemala y también del grupo programa STEAM. Veamos de qué se trata. Buenas tardes o buenos días. Soy Julián Félix, doctor en física, asociado a la Universidad de Guanajuato, como profesor investigador, y al programa STEAM de las Américas. En este proyecto, los jóvenes participantes aprenden a desarrollar un proyecto de investigación de mediano plazo. Por ejemplo, planear las actividades, construir el sistema de observación, tomar datos, analizar datos y concluir. Han compartido sus experiencias y resultados ante expertos en cuatro eventos internacionales y ante sus compañeros estudiantes en sus respectivas escuelas en Guatemala. A nivel internacional, en México, por ejemplo, han participado en las jornadas académicas de la didáctica de las ciencias en el Instituto Politécnico Nacional, en las ediciones 2022 y 2023. la Feria Virtual de Ciencias de LAC de GLOVE, IBSS GLOVE y el décimo primer CEDUC de la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe. Estas experiencias indudablemente contribuyen a la formación de vocaciones científicas de los jóvenes. Muchas gracias. Los jóvenes participantes se comprendieron a colaborar a pesar de las grandes distancias entre ellos, a intercambiar ideas y a trabajar juntos. Han presentado ya en cuatro eventos internacionales, inclusive al agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en estas fotos. Presentaron la experiencia adquirida tanto en las escuelas como con expertos internacionales. Presentaron para el Congreso Iberoamericano de Educación Científica de la Cátedra UNESCO. Presentaron en las Jornadas Académicas de la Ciencia el Instituto Politécnico Nacional y han presentado en el Congreso Nacional de Matemática Educativa de Guatemala. En esto han adquirido habilidades adicionales de comunicación que les van a asegurar éxito adquiriendo habilidades blandas para el siglo XXI. Como parte del proyecto principal, se trabajó en la campaña de observación de mariposas. En la campaña de observación de árboles, ambas con protocolos GLOB, beneficiándose en gran medida el proyecto de estas observaciones. La experiencia virtual nos permitió intercambiar y conocer con proyectos de todo el mundo, mejorar nuestra adquisición de datos y promover mejores prácticas en la comunidad educativa. De los jóvenes que iniciaron el proyecto, fuimos encontrando las experiencias que nos permitieron mejorar, retroalimentar y evaluar nuestras impresiones sobre el proyecto. Los proyectos iniciaron con macetas e iniciaron con pequeños sistemas de riego automatizado y fueron creciendo y fueron establecidos en una pequeña pilonera en una terraza de una casa. Esto ha permitido también evaluar la diferencia entre establecer piloneras, establecer macetas y sembrar directamente al suelo. Estos son resultados interesantes que los jóvenes muy entusiastas han encontrado. Hola, bienvenidos al proyecto Riego Automatizado de Huertos Utilizando Arduino. Mi nombre es Arón Alejandro López Gómez. Soy parte del GLOB B School Guatemala. Veamos de qué se trata este proyecto. El equipo de este proyecto está conformado por Arón Alejandro López Gómez, estudiante de cuarto bachillerato, la doctora Valesca Aldana Segura de la Universidad de San Carlos de Guatemala como GLOB Teacher y como asesor científico el doctor Julián Félix de la Universidad de Guanajuato de México. El proyecto cuenta con cuatro sitios de estudio en Guatemala y un científico en México, haciendo conexiones globales por medio de la virtualidad. Un equipo multiregional distribuido en cuatro regiones de Guatemala, en Bienueva, en la ciudad capital de Guatemala, Escuintla, Chiquimula y el centro de la ciudad. Cada una con sus diferentes características, con diferentes suelos, con diferentes climas, con diferentes maneras en las cuales afectaban las variables del proyecto. El proyecto ha participado en varias exposiciones y ferias científicas como el Ips de 2022, en el onceavo Cieduc y en la feria virtual de GLOB en Latinoamérica. Se realizó también observaciones de mariposas para antecedentes de protocolos GLOB y se han aplicado estos mismos protocolos a través de todo el desarrollo del proyecto. Con la conciencia de que el recurso hídrico escasea en varias partes del mundo, el proyecto se propone buscar una manera de automatizar la proporción de agua que se le da a las plantas, haciendo que sea la necesaria y no se llega a desperdiciar en este proceso. El circuito que se llegó a utilizar consta de varias partes, las cuales son seleccionadas con precisión para que cumpliera con todos los requerimientos que necesitaba el proyecto. Las partes más importantes de este circuito eran una placa Arduino Uno R3, una placa con cienovara de señal y un higrómetro, en los cuales eran alimentados por un panel solar junto a su batería de litio y un regulador y elevador de voltaje, el cual les activaban, dependiendo de los datos que recibían, activaban la bomba de agua, la cual suministraba y administraba el recurso hídrico a la planta. Otros materiales fueron un impósito de agua, una maceta con tierra negra, una pilonera para iniciar el crecimiento de los rábanos y la semilla de rábano. Y Sara, ¿pero por qué rábano? El ciclo de crecimiento de rábano consta de 28 días para completarse, siendo conocido como un ciclo corto. Esto nos facilita tener varias cosechas para controlar y mantener un alto grado de producción y seguir probando el circuito. A lo largo de este proyecto, se han utilizado los protocolos GROV como en la hidrósfera y en la pedrósfera. Estas variables han sido monitoreadas para tener un mejor control del crecimiento y asegurarnos que la planta se encuentre en las condiciones idóneas. Se han controlado la temperatura del aire, la cobertura de nubes y la conducta eléctrica del suelo en la hidrósfera y en la pedrósfera la humedad del suelo. Los datos de estas variables se han controlado alrededor de 28 días en solo una siembra. Las medidas se han tomado con un termómetro de máximos y mínimos alrededor del mediodía solar. Se ha demostrado una evidente relación entre la cobertura de nubes y la temperatura en la cual han estado las plantas. Se han tomado estas variables para el beneficio de la planta y se ha representado en esta gráfica. A lo largo de este proyecto, hemos encontrado interesantes resultados, como por ejemplo que la calidad del suelo influye mucho en la producción y en el crecimiento de la planta. Alrededor de este proyecto se han tratado con tres tipos de suelo. Un sustrato de coco, una tierra que recibió tratamiento de vapor y una tierra de un sitio baldío, siendo un compostaje de hojas y tierra. ¿Qué pasa? Se ha descubierto que la mejor producción la hemos tenido con el suelo del territorio baldío de un bosque cercano. Un resultado muy interesante ha sido que el sabor de los rábanos y su intensidad ha estado relacionado con la escasez de recursos del agua, siendo que con el sistema de automatización de huertos se ha reducido bastante el sabor de los rábanos. A lo largo de este proyecto se han implementado nuevas tecnologías y se han agregado nuevas cosas al proyecto, como por ejemplo en este momento se ha estado empezando a trabajar con un panel solar el cual alimenta el circuito y esto ayuda a que la necesidad de un monitoreo humano sea menor con la cual se inició siendo de baterías. Las conclusiones que hemos logrado obtener han sido que las variables de temperatura a lo largo del año afectan la producción agrícola la cual necesita un equilibrio entre la asolación y riego acompañado de un suelo fértil y la presencia de polinizadores siendo estas como las mariposas. Existe un ahorro también alrededor sobre todo un 60% de agua cuando se utiliza el sistema de riego automatizado ya que siendo más exacto y conociendo mejor las necesidades de la planta en su momento.